Soy Yulide. Tengo 30 años. Tengo un año en Estambul. Vine de Izmir. Mis padres murieron en un accidente. Solo tengo a mi marido. Se llama Ahmed. Mi único pariente vivo. No recuerdo por qué. Se llama Ahmed. Tenemos tres años de casados y uno viviendo en Estambul. Tengo un matrimonio feliz. Pero no recuerdo por qué. Debí tener momentos hermosos. Momentos en que lloré, me asusté, gané, perdí. Me esfuerzo, pero no recuerdo. Y sufro por ello. Sé que perdí algo importante. No solo se trata de mi memoria, pero no recuerdo qué es. Yulide. Yulide. ¿Estás bien? No recuerdo por qué. ¿Cuál es su condición? El paciente está listo, pero su resonancia magnética ha arrojado cambios en el edema cerebral. Conul. Es delicado. Instrumental listo. Bien. Cuida que no falte nada. Señoras y señores, esto será largo. Adelante. Doctor, dígame, ¿cómo está? Está bien. ¡Qué alegría! Eso no significa darla de alta. ¿Pero ya está en su habitación? Díganos, ¿cuándo podríamos verla, doctor? Escuchen, es necesario mantenerla en observación para cualquier retención de líquido. Pero usted nos dijo que salió bien de la cirugía. ¿Cuál es el problema? Aún no podemos decirlo. Así que, si ella tiene alguna complicación, lo sabremos hasta que la paciente despierte. ¿Pero cómo? ¿Acaso quiere decir que no quedará sana? Hay siempre ese riesgo. Señora, no se preocupe. Los doctores hacen todo lo posible para ayudarla. ¿Enfermera? Si algo pasa, ellos sabrán qué hacer. Agotarán todas las posibilidades. Además, falta la rehabilitación en usted. ¡Enfermera! Lleve a la paciente a cuidados intensivos y deje a los doctores dar la información cuando lo creamos pertinente. ¡Gonul! 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 ¿Por qué le gritaste a Gonul? ¡Gonul! 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 ¡Gonul, escúchame! ¡Gonul! ¡Gonul! ¡Gonul, sube al auto ahora y hablemos! ¡Gonul! 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 ¿No me escuchas? ¡Déjame! ¡Dime por qué estás tan enojada! ¡Ya! ¡Ya! ¿Preguntas por qué? ¡No juegues, Tequín! ¡No sabes cuánto me molesta eso! ¡Que ahora vengas y fingas que no sabes qué pasó! ¡Bien! ¡No debí gritarte de esa manera en el hospital! ¡Pero tú ya sabes cómo! ¿Pero qué? ¡No hay justificación alguna! ¡Te he dicho muchas veces que nunca me interrumpas! ¿No sabes lo difícil que es hablar con los familiares de los pacientes? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Y por eso fue que te interrumpí! ¡Porque quería ayudarte! ¡Pero me humillaste enfrente de todos! ¿Por qué? ¿Quién te crees? ¡No me importa quién seas! ¡Un cirujano! ¡Un doctor! ¡Un pasante! ¡No me importa! ¡No me interesa! ¡A mí nadie me humilla de esa manera! ¡A nadie se lo permito! ¡Menos al hombre que dice que me ama! ¡Perdón! ¿Está bien? ¡Yo te amo! ¿Entiendes? ¡Te amo demasiado! ¡Suéltame, Tequín! Primero me gritas y ahora me dices que me amas. ¡No juegues! ¡Qué clase de amor es ese! ¡Bien! ¡Puedes castigarme lo que quieras! ¡Lo acepto! ¡Pero si te vas y me dejas aquí, yo me paro a la mitad de la calle hasta que me maten! ¡No podemos hablar en serio! ¿Mmm? ¿Acaso crees que estoy jugando? ¡Tequín, qué haces? ¡Tequín, ven acá! ¡Tequín! 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 ¡Ya regresa! ¿Qué estás haciendo? ¡Te pueden atropellar! ¡Esta! ¡A veces creo que un loco vive dentro de ti… ¡Y cuando sale y te domina… ¡Te convierte en otra persona, Tequín! ¡Posco! ¡Iritable, egoísta! ¿Qué hago para que me perdones, mi amor? Déjame descansar. Te veo mañana en el hospital. Bien, como quieras. ¿Recuerdas cuando de pequeño trajiste un perro callejero a la casa? No hubo manera en que pudiéramos educarlo. Te pido que abras los ojos, Tekin, y no cometas el mismo error. Hay cosas que no cambian. Piénsalo. Aún estás a tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tequín. Tequín. Buenos días. Buenos días. Ven y este el desayuno. Mejor ven tú, mi amor. Qué delicioso olor. A pan tostado. Y si tardamos, se enfriará. No hay prisa. Ya ven. Creo que tenía una fiesta. Nece nunca dice nada, pero supongo que era importante porque prefirió estar allá. Ella siempre prefiere estar fuera de aquí. Por cierto, los amigos del hospital nos organizaron una fiesta. Ah, por cierto. Ya vamos a empezar. Hasta ahora no han terminado con los detalles, pero Lale les ayudó con la lista de invitados. Lo sé, tú querías algo más íntimo, pero será imposible. En vez de eso, pensamos en que... Muchas gracias, excelente comida. Qué bueno que le gustó. No me malinterpretes, Gonul, pero no conocemos tu lista de invitados. Nos gustaría saber quiénes vendrán a la boda. ¿Por qué, papá? Es su boda. Es su boda. Invitará a quien quiera. No se preocupe. Solo serán unos amigos de la carrera. Personas que no lo avergonzarán. Sí, y hablando de amigos, hay varios que ya nos están esperando. Con permiso. Ven, Gonul. Muchas gracias por la cena. De nada. Qué bueno que te haya gustado. Cuídate. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gonul, ¿me esperas en el auto? Está bien, pero no tardes mucho. Prometido, no tardo. Bueno. No intentes humillarla de nuevo, papá. Ella va a ser mi esposa. Pero aún no. Papá, no me hagas esto. O te juro que la próxima vez... ¿Qué harás, Tekin? ¿Sabes que te amo? No te escucho. Dije que te amo. No te creo. No te creo. Mece, ¿dónde estabas? Retocando mi labial. ¿Qué, Ali? ¿No te animas a probarlo? Tu hermano puede vernos. Ay, ¿asustado? Es broma. Entonces ven. Mira, Mece. Sé que lo haces con mi intención de que tu hermano nos vea. ¿Y qué es lo que sucedería si nos ve? Está bien. Vámonos de aquí. Ven. Con una condición. Que me quede contigo. Amiga, ¿qué fue lo que el señor Basar te dio de cenar? Diga. ¿Ya tienen la tomografía? Preparen el quirófano. ¿Me oyes? Saquen rayos X. Ya voy para allá. No tardo. Ahí viene. Grábalos. Ahí viene listo. Están saliendo. Ya tienen. Había que hacer un recibiento. ¿Qué dicen? Por favor, voltea la cámara. Señor Tekin, díganos para cuándo es la boda. Es cierto que esperaron, señorita. Señor Tekin. No, 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 no. Eres hermosa. Estoy muerta. Pero yo todavía tengo energía. Me estoy quedando dormida. Yo no. No. Pero ahora me voy a dormir. Para mañana correr a los brazos de mi amor. Pues yo estaré esperando a mi amada. Entonces, buenas noches. Descansa. No vas a deshacerte tan fácil de mí. Verás que sí. Ah, eso lo tomaré en cuenta. Vamos, cierra la puerta. Cierra. ¿Hay alguien contigo? Voy para allá. ¿Quiere que baje más el escote de la espalda? ¿Qué? No, así está bien. De acuerdo. Tenemos unos nuevos tocados. Se los enseñaré. Perfecto. Tú eres la prometida de Tekin. Así es. ¿Y usted quién es, perdón? Debe de tener cuidado. Él es un hombre muy peligroso. ¿Puede soltarme? Mire, me estoy arriesgando por advertirla. Tengo información sobre usted. Sé que creció en un orfanato. Y no fue nada fácil. Tiene que escucharme. No arruine su vida. Deje a Tekin. ¿Quién es usted? ¿Por qué me dice eso? Me llamo Ignor, pero no creo que él me haya mencionado. Hace tiempo yo creí en él como usted. Créame, apenas pude salvar mi vida. Él es un psicópata. Si valora su vida, aléjese de él. ¿Pasa algo? Llame a la policía, por favor. No es necesario. Ya me voy. Yo sé que no me cree, pero puedo probárselo. Esta es mi dirección. Vaya a verme. Tengo algo que es importante que vea. De aquí no debes saber de nuestro encuentro. Pasa. Estás muy hermosa. ¿De quién? ¿Quién era? ¿Quién? La mujer que salió. No sé de qué estás hablándome. Yo estoy impactado por la belleza de mi novia. Señorita Gonul, ¿llamo a la policía? ¿Por qué? Nos dejo un minuto a solas. Está bien. Tekin, esa mujer te conoce. ¿Acaso es uno de mis pacientes? Gonul, estás asustándome. Ella me dijo que es tu exnovia. Que tengo que alejarme de ti porque eres muy peligroso. ¿Qué? Sí. Mírate, Tekin, si la conoces. ¿Es una broma todo esto? ¿Ahora una loca pone en contra mía a mi novia? Ojalá hubiera llegado antes. No entiendo por qué me dijo algo así. Porque eso buscan. La gente quiere arruinar nuestra felicidad. Mira, olvida lo que esa mujer te haya dicho. Y confía en mí, por favor. ¿Te parece? Ven acá, mi amor. Ven. ¿Mejor? Sí. Nada ni nadie logrará que tú y yo nos separemos. Te amo demasiado. Ven acá. Perfectos. Se me ocurre algo. Salgamos de aquí y vamos a casarnos ahora mismo. Y olvidémonos de todos. Piensa en tu papá. ¿Y qué más da? Eso nos facilitaría muchas cosas. Entonces ve a quitarte ese vestido que aquí te espero. Está bien, pero no te vayas a ir. No tardo. Aquí te esperaré. Disculpe, ¿tiene alguna otra salida? Sí, en la parte de atrás. Muchas gracias. De nada. Tequín. 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 ¡Gracias! Señorita, ¿se siente bien? Señorita, ¿qué tiene? Trae un vaso con agua. Tranquila, se pondrá bien. Ayala. ¿Gonul? Se siente un poco mal. ¿Qué tienes, amor? Ya está pasando, fue un mareo. ¿Quieres que te lleve al hospital? No, te digo que ya estoy bien. Deben ser los nervios previos de la boda. Aquí tiene, gracias. Creo que debió ser tu presión. Dime, ¿ya comiste? Ven, vamos, te llevo a comer algo. ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres comer? No quiero. Escúchame, te sentirás más débil si no comes. De quien estoy cansada, durmiendo, estaré mejor. Entonces, vamos a casa, tú descansa. Así yo te prepararé algo realmente delicioso. Y luego vemos una película, ¿qué dices? Lo único que quiero es dormir un poco. De verdad, disculpa. No lo sé, antes de cambiarte, estabas bien. Dime, ¿alguien te llamó? No. Ya te dije, estoy cansada. Mírame a los ojos. ¿Qué sucede? Es que, ¿sigues pensando en la loca que me contaste? No. Para nada. ¿Y? Y nada de quién es. Solo cansancio es todo. Está bien. Te creo. Te creo. No. 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 Gracias.